Bienvenido a Viajo 360. Estamos en la provincia de Jujuy y hoy vamos a recorrer un pueblo que se llama Maymará. Miren señores, señores, con ustedes Maymará, acá lo tienen bien grande. Estamos en la entrada de Maymará. Estamos a un kilómetro, como pueden ver, de la información turística. Ajá, mirá vos. Haciendo todo acá derechito. Y bueno, atrás de ustedes se encuentra la ruta 9. Vamos a llamar al dron como es habitual para ubicarnos un poquito. Dron, por favor, muchas gracias. Ajá. Bueno, como pueden ver, nosotros tomamos punto de referencia de San Salvador, desde donde venimos. Estamos a 78 kilómetros aproximadamente. Es una hora en vehículo. Y estamos, como pueden ver también en el mapa, estamos justo en el medio, entre dos lugares muy turísticos que es Purmamarca y lo que es Tilcara. ¿Sí? Bueno, gracias dron. Y ahora sí, vamos a llamar a la nave que tenemos que incorporamos hace poco. Y vamos a mostrar lo que es la plaza principal de Maymará desde el aire. Nos vemos. ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que estén disfrutando de este paisaje en la nave de Viajo 360 con estos colores increíbles desde el cartel de Maymará, como pueden ver al frente, como todo este lugar. Bueno, porque si, por ejemplo, miran para atrás, van a observar la paleta del pintor con esos colores impresionantes. Y si miran para su derecha, van a observar al fondo nubes. Van a decir, che, las nubes están abajo. Sí, están abajo, pues, Maymará se encuentra a 2.300 metros de altura. Y allá al fondo se encuentra San Salvador de Jujuy con 1.200 metros aproximadamente. Bueno, les dejo disfrutar de este pueblo increíble y nos vemos abajo. Bueno, ya llegamos al pueblo, ya estamos en la plaza principal, San Martín. Y vamos a hablar con, acá nos está esperando Luis Serpa, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por recibirnos. Y bueno, recibir también a la gente y mostrar un poco todo lo que es el pueblo de Maymará. La verdad que, tal vez turísticamente no es tan conocido, pero es muy pintoresco, tengo que decir. Sí, sí, bueno, un saludo a toda la gente de 360 que nos está mirando. Gracias por visitar Maymará. Muchas gracias. Como vos decías, Maymará es uno de los pueblos que se encuentra, bueno, en la quebrada de Humahuaca, que es patrimonio de la humanidad. Estamos cerquita de Tilcara, ¿verdad? Sí, a 7 kilómetros de Tilcara, que está para allá. Se puede ver el Pucará de Tilcara desde algunos puntos. Y para allá está Purmamarca, que está más o menos a 15 kilómetros. En distancia 20 minutos y hasta... Está muy cerca, en auto. Sí, muy cerca. Escuchame, Luis. Sí, sí. Hablando ya un poco de la ubicación, pero hablemos un poquito de la historia. Nos podemos poner en blanco y negro, señor director, ya estamos en blanco y negro. Contanos un poquito por qué es el nombre de Maymará y cuándo es que, si tiene una fecha, ¿no? Cuándo es que se funda esta historia. Bueno, Maymará es un topónimo y se cree que hace muchos años había un idioma, digamos, un lenguaje que utilizaban, los Humahuaca, que podría quedar desde esos orígenes, el nombre. Entonces, si es que quedó de ahí, no se sabe, digamos, cuál es el significado. Pero después, bueno, Maymará también en el idioma, en el Aymara, es el año nuevo. Y también en algunas traducciones en quechua, estrella que cae. Estrella que cae. Mirá vos. Sería al revés, ¿no? Guara. Guara es estrella. Exacto. Es una simi, le dicen a la quechua. Mirá, increíble. Y bueno, eso es más o menos el origen del nombre Maymará. ¿Y de qué año, qué época estamos hablando? No, y por lo menos mil años, sí, de antigüedad que tiene... No estaba el pueblo tal como está ahora, pero había un paraje, había todavía siembras, había lugares donde habitaban pueblos muy antiguos como el Pucará Posta de Ornillo, el Pucará Irullito, que son los pueblos más antiguos. Increíble. Y bueno, después se fue ya originando este lugar con la fundación del Cerro Carril, la fundación de la Escuela Primaria, algunas instituciones locales. Fueron, bueno, aproximadamente en el año 1900. 1900, estamos hablando de 123 años aproximadamente. Y la iglesia también, que es otro de los lugares donde viene la gente, en el año 1900 exactamente, en 1899 se empieza con las actas de construcción, las donaciones que hace la gente de la localidad. Y después, bueno, ellos se empiezan a construir. Increíble. Bueno, podemos volver a la actualidad, nos ponemos color, así la gente luce un poco esto. Y bueno, va una plaza muy linda con juegos para niños atrás, con una fuente también, ¿qué estamos viendo acá en la fuente, Luis? Bueno, esta fuente, en su mayoría, quien fue uno de los que fue creando, fue Ernesto Padilla, que fue gobernador en Tucumán y que vivió acá. Y antes, bueno, esta es una fuente que las restauraron los chicos de la Escuela de la Técnica. Ah, los chicos de la Escuela, mirá, ya está la Escuela. Ahí está la Escuela de Educación Técnica número uno, General Manuel Belgrano. Antes tenía unos zapitos, pero bueno, ahora le hicieron un diseño de estas señoras de cerámica, tirando agua, sale agua en algún momento. Hermoso, hermoso. Y bueno, en la plaza, algunos lugares donde... Sí, perdón, Luis, acá alrededor, me hemos comentado, la iglesia, que es muy linda, tengo que decir, la verdad, es muy bella. Tenemos la escuela atrás. Sí. Y después todo lo que es la parte, digamos, opciones gastronómicas, para el que viene acá o quiere almorzar o quiere pasar dos días acá. ¿Qué lo tienen? ¿Qué calle lo tienen? En la calle Belgrano, sí, que es la avenida Belgrano, es donde están la mayor cantidad de opciones de gastronomía, digamos, de restaurantes. Donde, bueno, se caracteriza y le queremos trabajar con la identidad, como nosotros somos un pueblo agricultor, Maimara se caracteriza por la agricultura. Ajá. En que la identidad de los restaurantes, que sea con la producción obtenida de la tierra local. Así que esa es una de las características de la gastronomía. Majestuosa. Por ejemplo, digamos, ¿cuántos habitantes hoy por hoy más o menos tiene Maimara? Maimara tiene aproximadamente 5.000 habitantes de tener, sí. Con su mayoría, como te decía, trabajan en la agricultura, bueno, en las instituciones públicas. Y ahora se va sumando el turismo como una de las actividades económicas y de la localidad, como para complementar lo que se venía haciendo. Haciendo, sí. Bien, y acá, bueno, estamos viendo, digo, de lo que son las actividades principales que uno puede hacer acá, si quiere recorrer Maimara, ¿cuál sería? ¿Una cesta que estamos yendo para acá? Sí, este es un mirador que comienza acá, este es mirador de la escalinata, este es un escalinata, como te decía, que fue trabajar en aquellos años también por diferentes personas de la localidad. Ernesto Padilla, que también es el nombre de la escuela, fue uno de los que comenzó con estos proyectos. Y después está el puente natural, o sea, los miradores, hay varios miradores, está el monolito, está la cruz, está el mirador del cementerio de altura, también se puede visitar, y este es el que vamos a ir ahora. ¡Hortel! Estamos por acá, y bueno, después de esto vamos a estar yendo a uno que se llama como Luis. Vamos a ir a lo que es el sendero que sube a Punta Corral, a la Virgen de Punta Corral, que también mucha gente va a visitarlo, no sube hasta Punta Corral, sube hasta un determinado lugar, donde se puede ver, bueno, todos los colores del cerro, la paleta del pintor, todo postal. Y acá, bueno, este es un senderito, es cortito, dentro de todo. Es cortito, sí, es cortito, nos tiene una vista, ya vamos a llegar, muy bonita, de toda la localidad, de la iglesia, y de la paleta del pintor de Fonus. ¡Ajá! Mirá. Y acá, Luis, la tranquilidad, el ritmo de vida de acá, como se vive, es una cosa increíble, ¿no? Insuperable. Sí, sí, este, la gente que llega siempre nos dice, hay que ponerse a, hay que bajar un cambio. Acá baja cinco. Es un montón. Cinco cambios. Acá baja cinco. Y venís a descansar realmente. Mira lo que es. ¡Guau! De acá sería, ¿no? Hasta la cruz. Sí. Y de acá se ve la iglesia, estamos ahí abajo. Hermoso, y toda la vista ahí es. Sí. Increíble. La iglesia, la plaza, la recoba, la escuela técnica, y de fondo la paleta del pintor. Hermoso. Bueno, Luis, dejamos a la gente que disfrute un poquito de esta imagen y ya vamos al otro mirador. Bueno, vamos, vamos. Bueno, lo terminó. Vamos. Bueno, Luis, ¿dónde estamos acá? Ahora estamos en el puente que cruza el río Grande. Nosotros le decimos el puente que cruza la banda de Maímará. Mirá. Todo esto sería la banda de Maímará, donde está la paleta del pintor. Ahí la ponemos más cerca de donde estábamos ahí en la plaza. Y acá se ve ya de lo que vos comentabas, ¿no? Aparte de lo que son las cosechas. Sí, todo lo que, bueno, la paleta del pintor, el camino que sube a Punta Corral. Sí. Y después está todo lo que son los cultivos, ¿no? Que hay acá en la localidad, que ahora podemos ver brócoli, un poco de espinaca. Molto bene. Y choclo, ¿sí? Que es época y bueno, y después algunas plantas de durazno, de pera, de manzana también. ¿Lo ves con tanta... todo orgánico que te da gana ya agarrar un brócoli y ponértelo a cocinar porque tiene una pinta bárbara? Sí, sí, es un... Tiene una línea de pinta y lo verde, ¿no? Cómo cambian los colores. Sí, los verdes, los diferentes tonos, tonalidades de los verdes. Y que, bueno, se conjuga con los colores de la paleta del pintor. Y ahí comentabas que está el camino, ¿no? Sí. Para lo que es la peregrinación. ¿Qué se hace? Sí, esta peregrinación se hace todos los años en... Bueno, podés ir a cualquier momento del año. Pero el momento especial es Semana Santa. Se sube el 31 de marzo, el viernes que viene. Y se baja el 2 de abril. No todos los años va cambiando, digamos, porque está vinculado con la fecha de carnaval, bueno, de semana de Pascua también. ¿Y qué son? ¿Ocho horas de subida? Ocho horas de subida hasta la iglesia de Punta Corral. Y, bueno, la mayoría de la gente se queda porque, bueno, es rezar, hay misa, hecha arriba. No, y por el cuerpo tampoco. Tampoco da para ir y volver, así que mucha gente se queda. Hay algunos que van y vuelven, los más jóvenes. Pero en la mayoría se quedan a prender velas, hacen muchas promesas por la caminata de la Virgen de Punta Corral. Y después vuelven y regresan ocho horas. Mirá, increíble. Bueno, podemos ir mostrando un poquito lo que es el río, que comentabas, te preguntaba anteriormente, cuando llueve en general se llena, que son dos días al año, tres días al año más o menos, ¿no? Sí, generalmente la época de lluvia es de enero a febrero. No, febrero. Enero y febrero, algunas lluvias en marzo, pero muy poco. Sí, no habitualmente. Pero cuando llueve, como es un río de montaña, baja muchísima agua, nosotros le decimos de banda a banda. Mirá. Y bueno, baja de diferentes colores, de acuerdo a donde llueva más, puede bajar una tonalidad de rojo bien colorado o marrón. Increíble. Si no, habitualmente uno lo encuentra así. Sí, habitualmente se encuentra de esta manera. Como un arroyo. Un arroyo chiquito. Y bueno, también cuando es invierno, en el cerro lo que pasa es que se forman como hielos. Esos se empiezan a descongelar ya en septiembre, octubre y también trae un poquito más de agua que sirve para el riego de esa época. Bueno, escúchame Luis, primero agradecerte por mostrarnos parte de lo que es Maimará. Sí. Y que la gente obviamente empiece a conocer un poquito otros pueblos que tal vez no son tan populares, vamos a decirle. Y que vea todo este paisaje encantador. Así que bueno, invita a la gente a que vengan. Sí, invitamos a que vengan a Maimará. Maimará, como les contaba, tiene 23 alojamientos habilitados de diferentes tipos y categorías. Hay camping también y bueno, 10 propuestas gastronómicas, restaurantes y también está las casas de té, que es lindo visitar porque también hacen visitas guiadas a la zona de cultivo. Con los propios agricultores, así que esa parte del turismo rural también está dentro de la oferta turística de Maimará. Y también se puede visitar con guías locales, que los acompañan a diferentes circuitos, en bicicleta o en cabalgata que también hay en la localidad. Así que invitamos a que lleguen, bueno, el Museo de la Vida Campesina, el Museo de la Posta de Hornillos, que son museos que están acá en la localidad y que muestran también parte de la historia de nuestra localidad. Bueno, nos corremos porque nos van atropellando. Nos dejamos a la gente, también nos corremos. Ahí estamos. Listo. Seguimos con la explicación. Bueno, tienen un montón, digo, con todo lo que contaste, tienen un montón para venir y disfrutar más de lleno. Sí, sí, sí. Bueno, y Maimará está, como decimos, en el centro entre Tilcar y Purvomarca. Exacto. Y por supuesto, entre Salinas, se puede ir desde acá a Salinas, desde acá a Hornocal, visitar La Puna o también ir a, estamos a una hora de la capital de Jujuy, así que se hacen base acá. O sea, no tienen excusa para no venir. Claro, no tienen excusa para no venir y quedarse en Maimará, así que muchísimas invitamos a todos. Muchísimas gracias, Elvin. Nosotros, como siempre, si les gusta lo que hacemos, síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Si quieren colaborar con nosotros a través de Patreon, toquen la campanita para que les lleguen las novedades y yo viajo 360. ¿Y vos, vos, Luis? Bien, bien, también viaja. Gracias, Bob. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau.